...tras el inicio oficial de las fiestas... ...el miércoles 29 de septiembre... ...Urnietas había embarcado en un sinfín de actividades... ...dentro de las fiestas patronales, los San Migueles... ...el jueves se celebró el Día del Niño... ...y el viernes, con el fin de semana encima... ...el pueblo entero se preparaba para otra jornada festiva... ...los más mayores se reunieron en el hogar del jubilado... ...para tomar parte en el tradicional bingo... ...que nunca puede faltar en nuestras fiestas. ...nuestros mayores dieron comienzo al juego... ...hacia las cuatro y media de la tarde en Dendaberry... ...y pasaron un buen rato entretenidos. Los jubilados se lo pasaron en grande con el bingo... ...en el hogar del jubilado se notaba el ambiente festivo... ...el pasado viernes 1 de octubre.